El reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de entidades locales, los cuales dicen textualmente, las corporaciones municipales se constituyen en sección pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales elecciones, en cuyo supuesto se constituyen en el cuadrigésimo día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor de edad presentes en el acto, actuando como secretario el que no sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales de edad. En caso contrario, se celebra la sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera el número de concejales presentes. Acto seguido, se proceda a formar la mesa de edad, para lo cual se invita a que toman al estado una señora, doña María Encarnación Aguilar Rojas y doña Claudia Ordóñez Rodríguez. Presente en este acto, según resulta de la acreditación de su personalidad en fecha de nacimiento ante este secretario de la corporación, que lo está bien de esta mesa, asume la presidencia y la primera de ellas. En este acto, se va a proceder a la constitución del excelentísimo Ayuntamiento de Prado del Rey. Se declara constituida la mesa de edad por estar presente en esta sesión las personas a quienes corresponde formarla, procediéndose seguidamente con arreglo a la ley. Se van a comprobar seguidamente las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos, con base en las certificaciones que al Ayuntamiento ha remitido la Junta Electoral de Zona. Igualmente, se procede a comprobar el cumplimiento de aquellas otras obligaciones marcadas por el artículo 75 de la Ley 7 barra 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Artículo 108.6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y artículo 102 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Tiene la palabra el señor secretario para ir llamando de forma individualizada a cada concejal electo, a efecto de acreditar su personalidad. Ana María Pangusión Mulero. Antonio Betú Ramírez Chacón. Claudio Ordoña Rodríguez. ¿Está aquí? ¿Dale la vuelta? ¿Por qué? ¿Por ahí? Aquí mismo, no, Claudio, ven. Yo no voy a levantar. ¿Eres tú, de esto? Daniel Zorrilla Marín. ¿Eres tú? Francisco Javier Cosa Fernández. Francisco Javier Cosa Fernández. ¿Eres tú, de esto? Yo no voy a levantar. Irene de Paula González Guerrero. Isabel María Blanco Orellano. Isabel María Blanco Orellano. Iván Joaquín Manzano Gómez. María Dolores Marín Beltrán. María Encarnación Aguilar Roja. María Vanessa Beltrán Morales. María Vanessa Beltrán Morales. Patricia García Arena. María Cristina. Maríaарт Rodríguez. María vielleicht. María 20. presidenciales y certificaciones de la Junta Electoral de Zona y comprobado el cumplimiento de las demás obligaciones exigibles a los concejales electos antes de su toma de posesión, si existe algún concejal a quien afecte alguna de las causas de incompatibilidad prevista por la Ley de Régimen Electoral General en sus artículos 177 y 178 u otra legislación concordante que lo manifieste en este momento. Seguidamente, no habiendo ningún concejal afectado por causa de incompatibilidad, procede por tanto realizar las actuaciones necesarias para constituir la Corporación Municipal. Para la toma de posesión se utilizará la fórmula de juramento o promesa recogida en el Real Decreto 707-1979 de 5 de abril, que consiste en que cada concejal pronuncie la fórmula del juramento o promesa ante un ejemplar de la Constitución. Para ello, el señor secretario nombrará a cada uno de los concejales electos según el orden alfabético de sus nombres que se irán acercando a la atriz. Ana María Pangusión Mulero Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Antonio Jesús Ramírez Chacón Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Claudia Ordóñez Rodóñez 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 Daniel Zorrilla Amarillo Francisco Javier José Fernández Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Irene de Paula González Guerrero Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal y con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Isabel María Blanco Orellana Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Iván Joaquín Manzano Gómez Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado María Encarnación Aguilar Rojas María Encarnación Aguilar Rojas Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado María Vanessa Beltrán Morales Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con lealtad al rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con lealtad al rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado El partido es el partido de la Constitución como norma fundamental del Estado Si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado de él Si ninguno tuviese dicha mayoría será proclamado alcalde del concejal que hubiera obtenido más votos populares en las elecciones entre concejales El sistema normal de adoptar acuerdos en la corporación es el ordinario según el artículo 46.2 de la ley de base del grupo concejal en este sentido y será aprobada por este pleno por mayoría simple en votación ordinaria. Por parte de esta presidencia se propone la realización de la votación mediante votación ordinaria. ¿Estamos todos de acuerdo? Determinado el sistema de votación procede a abrir un plazo para la presentación de candidaturas a la elección de alcalde, de acuerdo con el artículo 196 de la ley del régimen electoral general, pudiendo ser candidatos todos los concejales que encabece sus correspondientes listas. Es decir, doña María Vanessa Beltrán Morales, doña Patricia García Arena y don Óscar Atienza Ramírez, de entre los que pueden ser candidatos que levanten la mano quienes optan a la elección. Los señores doña María Vanessa Beltrán Morales, doña Patricia García Arena y don Óscar Atienza Ramírez. A continuación se procederá a la votación. A continuación se procederá a la votación. A continuación se procederá a la votación. Una vez realizado el recuento de votos, queda proclamada alcaldesa la concejal que ha obtenido la mayoría absoluta. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa con lealtad ley y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Le posesionamos del cargo de alcaldesa presidenta de este Ayuntamiento de Plata de Ley, de acuerdo con lo dispuesto por la ley. A continuación se procederá a la votación. Gracias. 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 Daniel Zorrilla Marín Francisco Javier Coza Fernández Muchas gracias, papis Gracias María Encarnación Águilas Rojas Al día otra vez Gracias Aplausos Tenemos los principios de nuestros proyectos Y vamos a trabajar sin descansos desde la posición Para estar a la altura durante estos próximos cuatro años Muchas gracias Aplausos Paso la palabra a la ganadería Patricia del Partido Socialista Gracias, Vanessa Simplemente quería agradecer la confianza que tuvieron los vecinos Para que el Partido Socialista Siguiera de alguna manera Aunque fuera de la oposición Mi mamá se estrena enhorabuena al Partido Popular Por supuesto Y decirle que obtendremos la mano Y que venimos dispuestos Tanto yo personalmente Como mis compañeros que se estrenan como concejal A luchar con vosotros Y conseguir por el pueblo lo mejor posible Yo traigo la ciencia de cuatro años de la oposición Cuatro años es lo que he aprendido mucho Y cuatro años que quiero que sigamos aprendiendo De la mano de ellos y de la mano de vosotros Y que venimos todos, como siempre digo Por el principal objetivo Que es el pueblo Aquí estoy Y sabéis que estoy para siempre Nos vamos a mostrar Y desde luego decir al pueblo Que este año vamos a trabajar fuerte Y que venimos con ganas de trabajar con vosotros Y sobre todo en la oposición Y que nos digamos cosas buenas para el pueblo Gracias a ustedes Quisiera compartir con ustedes La emoción y la gratitud que siento Al haber sido presentada con mi pueblo Como alcaldesa Es una gran responsabilidad Y un gran compromiso Que asumo con honor y orgullo Pero también Con la certeza de que este puesto Debo ganármelo día a día Con trabajo Con humildad Y empatía Hacia todos Los habitantes del lado del Rey A los que confiaron En nuestras propuestas Y a los que osaron Por otras candidaturas Este pleno democrático Que conformamos hoy Refleja La voluntad Restando tiempo a sus familias Su trayectoria laboral Y su ocio Para dedicárselo A trabajar Por el bien común Por el bien colectivo Por nuestros vecinos Y por nuestras vecinas Por ello Tenemos una gran responsabilidad La de velar Por los intereses De nuestro pueblo Y por supuesto También tenemos Una gran obligación La de guardarnos El respeto Debido A nuestra condición De concejales Con políticas Que construyan Que aporten Que suben Y lo más importante Que nunca Nunca resten Quisiera por ello Dar mi más sincero Sincero agradecimiento A los miembros De la corporación saliente Por su disposición Su buen trato Y su apoyo En los momentos En los momentos Tan difíciles Y comprometidos Que hemos pasado Durante estos cuatro años Han sido todo un ejemplo Que dentro del diálogo Y el entendimiento Se puede conseguir crecer Os voy a pedir Un fuerte aplauso Para todos ellos Por favor También quería tener Una palabra sincera Para los trabajadores municipales Agradecerle su empeño personal Para que los proyectos Para el pueblo Se puedan llevar a cabo Porque sin su ayuda Sin su asesoramiento Y sin su esfuerzo Nada Nada sería posible Muchas gracias Para vosotros también Permitirme Que en este día Tan importante Llevo conciencia No me digo Relajación Pero imposible Permitirme Que en este día Tan importante Para mí Me acuerde De una persona Muy especial Que aunque hoy No esté entre nosotros Siempre me empuja Y me guía Por el buen camino Va por ti papá Personalmente Quisiera agradecer Al Partido Popular Su apoyo A todos mis compañeros De lista Su lealtad A mis amistades Sus consejos Y sus cuidados Y a mi familia Que es mi pilar fundamental La que me mantiene Siempre con los pies En el suelo Pero a la vez Me da alas Para volar Y el efecto suficiente Para seguir Sentiéndome Segura Y querida Muchas gracias Como querida Me he sentido yo Por mi pueblo Al que no puedo Más que agradecer Su confianza Devolviéndosela Con trabajo Sacrificio E integridad Y les prometo Que me voy a dejar La piel en ello Muchísimas gracias Seguidamente Se levanta la sesión Muchas gracias Aplausos Gracias por ver el video.